Nosotros jugamos así, sólidos, y aprovechamos, tenemos 25 guerreros que estamos jugando por un solo objetivo, que es salvarnos, y tenemos que seguir así. La verdad, orgullosos de estos chicos, todos de ellos, y de la gente que nos acompaña a nosotros. 19 fechas, un solo objetivo. 20 fechas, un solo objetivo. 20 fechas, un solo objetivo. Nos enseñaron fortaleza, coraje, humildad y compromiso porque Colón es de primera y de primera no se va. Nos enseñaron fortaleza, coraje, humildad y compromiso porque Colón es de primera y de primera no se va. Colón es de primera y de primera no se va. Colón es de primera y de primera no se va. Colón es de primera y de primera no se va. Colón es de primera y de primera no se va. Colón es de primera y de primera no se va. Colón es de primera y de primera no se va.